Estoy tan enamorado De tu corazón y tu forma de ser Si algo bueno está pasando Para tu información tienes mucho que ver Y si cualquiera en mi lugar haría lo mismo Amarte tanto y robarte suspiros Y es que te lo mereces porque tú así eres conmigo De amor no me puedo quejar Con esa sonrisa tengo para llevar Estoy en donde debo estar Y aquí yo me pienso quedar De amor no me puedo quejar Si todos los días me haces tan feliz Desde el momento en que te vi Fue fácil adaptarme a ti Lo bueno siempre tarda Lo comprobé cuando te conocí Y con amor para ti La reunión De amor no me puedo quejar Con esa sonrisa tengo para llevar Estoy en donde debo estar Y aquí yo me pienso quedar De amor no me puedo quejar Si todos los días me haces tan feliz Desde el momento en que te vi Fue fácil adaptarme a ti Lo bueno siempre tarda Lo comprobé cuando te conocí Lo bueno siempre tarda 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 Gracias.